Muy buenas chicos a un nuevo vídeo. Vamos a ver el especial de invierno, ¿vale? Vamos a ver todos los hitos, todas las recompensas y cuán difícil nos va a ser conseguirlo. Así que no perdáis tiempo, porque empezamos. Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Kanek y si es vuestra primera vez estar aquí, intentamos hacer un vídeo nuevo cada día. Así que no pierdas tiempo y darle al botón de abajo de suscripción y activar las notificaciones para que cada vez que salga un nuevo vídeo, seáis los primeros en saberlo. Y ahora vamos a medio de la situación, ¿vale? Tenemos un nuevo hito que ya lo tendréis en la parte de hitos, en la parte de eventos ya nos aparece. Que es este de aquí, ¿vale? Especial de invierno. La vista previa nos va a explicar un poquito de cómo va. Esto ya lo hablamos el día que estamos viendo el blog y los diferentes apartados, ¿vale? No vamos a entrar mucho en ello porque puede ser un poco confuso sin tener, digamos, los orbes para mostraros. Porque ahora mismo solo tenemos lo que vienen siendo los hitos, ¿vale? Los diferentes hitos que iremos completando. Que son estos que vemos aquí, ¿vale? Antes de empezar con lo que contiene cada uno de ellos, vamos a ver las puntuaciones. Que es cómo sumaremos puntos para lograr cada uno de estos hitos. Y como veis, es el evento de orbes, ¿vale? No es el evento de orbes. Eso es muy importante que lo sepáis, ¿vale? El Orbe Manía, que es el evento de abrir orbes básicos, premium, de oro. No es este evento, ¿vale? No sabemos si vendrá. Probablemente el viernes lo anunciarán. Si sí o si no. Porque el viernes es el último blog del año. Ya lo han anunciado. Eso sí. Entonces, o están en ese blog y nos lo anuncian para cuando sea, para finales de este mes o principios del que viene. O quizás ya no sepamos nada hasta el año que viene. Al lío. Vamos con este evento. Abro un orbe de primetime. Abro un orbe de redifusión. Abro un orbe de refrito. Bien, como veis son tres orbes diferentes. Y cada uno nos da unos puntos. Aunque les cambie el nombre o les pongan nombres nuevos para este evento. Va a ser un evento muy parecido al evento de las chimichangas. O de eventos anteriores. En los que, por ejemplo, el día de la unidad creo que también había orbes de este tipo. Para sumar los puntos de los hitos que acabamos de ver. Los sumaremos aprendiendo orbes. Estos orbes sean esos tres tipos de orbes. Seguramente, como en otros eventos anteriores, tengamos el orbe azul, el orbe morado y el orbe naranja. Los llamamos así por el tipo de materiales de equipo que contienen. Este será el más barato. Después este será el intermedio. Según el momento del juego que estéis, tenéis que ver cuál os compensa más. Porque si estáis empezando el juego no tiene mucho sentido que habráis equipo naranja que no vais a utilizar hasta dentro de meses. Este orbe es para jugadores más avanzados. Igual, si necesitáis más equipo morado, quizás este sea vuestra mejor opción. Lo que nos pasó en el último orbe, en el último orbe de ese estilo, es que el azul, al final todos contenían los mismos fragmentos de orbe. Y como el azul era el más barato, podías comprar más y obtener más fragmentos de orbe. Pero esto era a cambio de perder el equipo naranja que venía en este orbe. Al final vosotros tenéis que dar cuentas y cuál es el que vais a sacar más provecho de ellos. Porque al final vamos a ganarlos. Da igual cuántos orbes habrás, si habrás naranjas, pues tendrás que abrir menos naranjas o tendrás que abrir más azules. Todos te van a sumar los mismos puntos porque todos se van a comprar con la misma moneda. Esta moneda la conseguiremos haciendo asaltos sobre todo. Tenemos que hacer asaltos a muerte. Que ahora con el autosim es muchísimo más fácil y conseguiremos muchos más puntos. También habrá con los desafíos diarios, creo que han dicho ya. Con las misiones normales que hacemos día a día, como hacer dos incursiones, hacer dos batallas en vivo. Esos también contendrán recompensas. En el blog que os he anunciado antes, que lo pondré en el link al final del vídeo, en las dos pantallas que aparecen. En el izquierdo pondré el blog en el que hablaba de esto y ahí os hice un buen resumen de cómo funcionará. De todas maneras, cuando empiece el evento dentro de cuatro días, que tendremos ya todo activado, tanto los orbes en la tienda como las recompensas, haremos un vídeo explicándolo todo. Pero esto es un vídeo para adelantar y que veáis las recompensas. En primer hito tenemos a la chica ardilla. Sobre todo nos van a dar personajes que no sean farmeables o que sean más nuevos, que es lo que han hecho otros. La chica ardilla, bestia, enjambre, hasta aquí todo muy normal, electro, orbes del legado. Tengo pensado hacer un vídeo sobre todos los tipos de orbes para explicaros un poco cómo funciona y qué personajes contiene cada uno. Y cómo podríamos mejorar esto si esto lo llega a ver Scoply, lo mismo, toman nota y se lo aplican para cambiar algunos orbes que no contienen lo que deberían contener para que fueran atractivos para nosotros los jugadores. Hito 10, tenemos a Zemo. Ahora mismo estamos en el pase de batalla, pero no es farmeable, con lo cual esto nos viene genial. Yo personalmente me faltan como 70 fragmentos, 66 para ser exactos. Con lo cual con el pase de batalla gratis no llego. Salvo que compre el premium que ya veremos si lo hago cuando llegue al total, al nivel 100, si me lo pienso o no. ¿Qué más tenemos por aquí? Catalizadores, módulos de entrenamiento. Lo que me gusta es que todos vienen con esto, ¿vale? Estos son los orbes de asalto, que estos nos valen para materiales de habilidad de diferentes tipos. Podemos elegir el que nos falta en ese momento, el tecnológico, el biológico, el místico. Esos son muy buenos para obtener equipo del tipo que necesitamos en ese momento. Por lo cual yo siempre tengo una buena cantidad guardada para cuando me quedo sin ninguno, empiezo a abrir orbes y puedo equipar al personaje que necesito en ese momento. Mientras tanto voy guardando. Catalizadores, orbes de oro, necesitamos muchísimo oro. Grito, Scream. She-Hulk o Hulkah. Anti-Venom. Nos van a dar sobre todo los personajes más nuevos, para hacerlo más atractivo. Esto nos viene genial para los nuevos personajes que van saliendo. Longshot saldrá para Estrellas Rojas probablemente mañana o pasado. Y si no, como muy tarde, el lunes. Yo ya os he puesto un vídeo de los pros y contras de comprar este personaje, tanto por ofertas como por gastando vuestros núcleos en comprar sus orbes. Con lo cual ya vamos a tomar la decisión. Yo de momento estos dos personajes los voy a pasar. Voy a ahorrar todos mis núcleos para los X-Men. ¿Qué más tenemos? Estatura, energía de isótopos. Correcto, sí. Energía de la campaña de isos. Bueno, la verdad es que esa energía es fácil de conseguir. Con esto, chicos, estos 2.500, estos 1.500 y estos 1.000, tenemos un orbe de 4 de Estrella Roja, ¿vale? Yo os aconsejo que estos los guardéis para cuando salen los personajes especiales, con un 15% más de probabilidad de tocar. Es que entonces cuando lo sabráis, si ese personaje os interesa. Yellow Jacket, muy importante si queréis llegar a las 5 estrellas, para el caso en que nos lo pidan para desbloquear el próximo legendario que es Jubilo, ¿vale? Todavía no está anunciado quién será, pero es posible que nos pidan Pintech. Y yo con estos 10 llego ya. Perfecto con Yellow Jacket. Y de Estatura, me creo que me faltaban 22. Con estos 10 me faltarán 12. Y con los 5 que dan el evento, porque solo era un evento antes, me quedaría 7. Veremos cómo lo solvento. Vale, muchos catalizadores, ¿vale? Morados. Esto es un orbe de iones, que es la moneda del ISO 8. Y que se gastan, vais a ver, muchísimo. Con lo cual nos viene genial. Este es un material C13, ¿vale? Son los minis para subir a C13, pero también se utilizan para subir a categoría 14 y 15, ¿vale? Necesitamos 12 para subirlo a categoría 13, 24 para subirlo a categoría 14 y 25 para subirlos a categoría 15, ¿vale? Este es el que utiliza, si no recuerdo mal, War Machine, Pyro y... A mí me sale el Mercenario, porque es probablemente el que esté más subido de esos personajes. Me ha soldado el Defensor Mercenario. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Fantasma. Muy bueno, chicos. Este va a ser súper necesario para la Dimensión Oscura 4. Y para los que lo hayáis desbloqueado ya, os vale también para la 2 y la 3, si todavía estáis en esos puntos. Es un personaje que en Dimensión Oscura es buenísimo. ¿Por qué? Porque tiene ataques que roban vida porcentual. Con lo cual, los enemigos que tendrán muchísima vida, caerán más fácilmente. ¿Qué más tenemos aquí? Esto es la tela, ¿vale? La malla balística que utilizamos para estos personajes. Y estos dos, por ejemplo, son candidatos también para usarlos en la Dimensión Oscura 4 o 3, ¿vale? Son personajes muy buenos y conviene tener subidos. Lo mismo, este es el Gravitonium. Nos vale para Próxima, por ejemplo. A mí, por ejemplo, si tengo de sobra, compré en su momento para... Y me han ido tocando bastantes. También nos vale para Graviton y para otros personajes. ¿Qué más tenemos? Este es el Orbe de Iones, pero creo que es el bueno, ¿eh? El Orbe de Isótopos, pero el bueno. ¿El Supremo? No, es el básico, ¿vale? Entonces es el malo. Las espadas alienígenas, la necesitamos para los simbiontes, ¿vale? Y si queremos tener el equipo de simbiontes, tanto para incursiones como para la Dimensión Oscura bien subido, necesitamos cientos de estas. Porque todos los simbiontes las piden. Así que multiplicar lo que os he dicho antes, los 12, 24 y 25, por 5 personajes. Brutal. Se ayudó a 41, pero como veis, no he subido a grito por no gastarlas. Por reservarlas para subir a los 3 primeros que pueda para la Dimensión Oscura 4. En mi caso, yo creo que estos 3 son la prioridad, ¿vale? Primero, segundo y tercero. Por eso no cojo más, ¿vale? En cuanto tenga 75, es probable que suba estos 3. Así que me vienen genial. Luego las que sobren irán para grito y para subir a Venom también. ¿Qué más tenemos por aquí? Materiales naranjas, ¿vale? Estos ya nos valen para subir... Estos los piden por cientos. Cuando subimos a categoría 13, 14 y 15, ¿vale? Entonces lo necesitamos, pero muchísimos de ellos. De hecho, siempre nos dan como 30, 100 y tal. Cuando necesitamos para un solo punto, a lo mejor nos piden 400 de estos. O sea, con esto no subimos ni un punto de equipo. Pero bueno, todo suma. Todo suma. Hito 32, ¿vale? Son muchos hitos. Hay que abrir muchos orbes. Luego haremos la cuenta de cuántos hay que abrir. Pero vamos a seguir viendo. Más iones. Esto es importante, chicos. Son los créditos de Elite 5, ¿vale? Con esto abriremos un orbe de 5 estrellas rojas. Igual, reservado para personajes importantes. ¿Vale? En mi caso tengo 3 y los tengo ahí guardados. De hacer la dimensión oscura 3 de hace tiempo. Para personajes importantes. ¿Vale? Muy probablemente los guarde para Kitty Pryde y Iceman. Y aquí empezamos a ver los minis, ¿vale? Estos son los minis de categoría 14. ¿Veis? Aquí también vemos más. Y lo más importante de todo. Tenemos un bestia a 5 estrellas. Yo, por ejemplo, tengo a 4. Aquí no aparece. Pero tengo a 4. Con lo cual para mí sería una buena subida. Sobre todo para el equipo de X-Men asombrosos que va a salir. Y que tiene pinta de ser el nuevo mejor equipo que va a salir para incursiones. Veremos cómo se supera a los simbiontes. Eso hay que testearlo porque los simbiontes, dos de ellos son farmeables. No vamos a contar a Spider-Man simbionte. Y quizás pueden ser la clave para las griegas, ¿vale? Las griegas que nos piden mutantes o X-Men. Podamos utilizar a estos X-Men. Y veremos cómo de buenos son. Aquí tenemos a todos los minis, ¿vale? De los diferentes. Esto es biológico, místico, tecnológico, mutante, tecnológico, biológico, mutante, tecnológico, místico. Más créditos del IT5. Más iones, orbes básicos. Esto al final nos dará seguramente para un orbe de 5 entero. Seguramente el último hito. ¿Este sí tiene pinta de ser el supremo? A ver. Sí, este os dará más fragmentos, ¿vale? De lo normal. Este nos vendrá bien. Aquí tenemos los últimos más minis. 10 créditos del IT. Es que son muy poquitos. La verdad son muy, muy, muy escasos. Pero son también buenísimos. Lo necesitamos para subir automáticamente personajes a categoría 6. Yo subí esta misma semana a Emma a 6 estrellas rojas. Gastón me 100 de estos. Otros 750. Y esas son minis T15, ¿vale? Este y estos tres. Y estos tres y estos tres, ¿vale? Nos van a dar muchos minis de categoría 15 para ayudarnos a subir personajes para la dimensión oscura 4. ¿Vale? Que de momento está complicado entrar. Creo que se han entrado como 40 personas en todo el mundo. Y como veis, es el último. 2500. Si sumamos los anteriores. Vamos a ver. ¿Dónde más? No. 500 y 500.000. 1750. Con eso son 2500. Y con estos 2500. Tenemos un orbe completo de 5. Mi consejo es eso. Reservarlo para los X-Men. Que tienen buena pinta. Sin despreciar estos dos, ¿vale? Son buenos personajes. Hemos hecho su análisis en pros y cons. Y ambos dos son buenos personajes. El problema es que no tienen equipo ahora mismo. Es que van a estar huérfanos hasta dentro de meses. Creo que hasta el próximo parche no saldrán más X-Factor. Y para eso tienen que salir todavía 5 o 6 personajes. O sea, hasta finales de mediados de enero. Principios a lo mejor de febrero. Es cuando podemos esperar más X-Factor. El equipo tiene buena pinta. Pero es lo que te digo. No me gusta invertir en personajes que luego no puedo usar. O que no le voy a sacar partido. Y nada, chicos. Esto ha sido todos los hitos. Vamos a calcularlo. Tenemos 72.000 puntos, ¿vale? Contando que abramos orbes primetime. Que son los más caros. Tendríamos que abrir 90 orbes. Cuidado, ¿eh? Son un montón de orbes. Habrá que ver cuando hagamos asaltos. ¿Qué cantidades nos dan? Porque como nos tienen 10 créditos. Las llevamos... Llevamos, claro. También habrá que ver los precios de estos orbes. Hasta que no tengamos esas cantidades no podemos saber cómo difícil es este evento, ¿vale? Os seguimos actualizando. Y cuando tengamos toda la información, ya sabéis. Colgaremos vídeo. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Que os haya sido útil. Ir preparándoos. Y eso. Tenedlo en cuenta. No es un evento de orbes. Esperamos que en los próximos días de esta semana. Mañana o pasado. Nos digan si hay orbeomanía o no. Así que muy atentos al canal. Porque lo colgaremos en cuanto lo sepamos. Así que nada, chicos. Si os ha gustado, de darme un like. No olvidéis suscribiros. Y activar las notificaciones, ¿vale? Para ser los primeros en ver los vídeos. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!